Arriba compa y no se me duerma, que estamos llegando a Palma Sola, y cuando llegue a esta playa, es que te va a ver lo que es sabroso amigo, como hay mamá, se goza con su precioso paisaje, esos muchachos, esa luna, paseando el amanecer. Porque mi toca casi es tan bella, que todo te la conoce, nunca la puedo olvidar. Porque mi toca casi es tan bella, que todo te la conoce, nunca la puedo olvidar. Oiga mi compa y no se me duerma, que estamos llegando a Palma Sola, y ahí me invito a esa boca de aroa, y después viene tu caca, que es donde quiero llegar. Y ahí me invito a esa boca de aroa, y después viene tu caca, que es donde quiero llegar. Y cuando llegue a esta playa, es que te va a ver lo que es sabroso amigo, como hay mamá, se goza con su precioso paisaje, esos muchachos, esa luna, paseando el amanecer. Porque mi toca casi es tan bella, que todo el que la conoce, nunca la puedo olvidar. Porque mi toca casi es tan bella, que todo el que la conoce, nunca la puedo olvidar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!